Hoy tengo el orgullo también y el privilegio de abrir estas jornadas en nombre de la alcaldesa, en nombre de Noelia Arroyo, que además me ha pedido que os transmita a los más de 180 participantes de estas importantes jornadas nacionales. Agradeceros porque habéis venido de distintas comunidades de España y os habéis dado aquí cita en Cartagena para, como decíamos ayer, compartir un espacio de aprendizaje y de reflexión importantísimo de cara a abordar el tema del presente y el futuro de las políticas de sinogarismo. La prevención y la atención temprana es fundamental para abordar estas situaciones. El tema también de la perspectiva de género, la mejora de la formación de forma colaborativa y conjunta de todos los técnicos y profesionales que participan y, por supuesto, y no menos importante, el enfoque basado en la persona como agente de cambio. La atención a las personas sin hogar es uno de los objetivos y una de las prioridades de la actuación en el día a día en materia de política social del Ayuntamiento de Cartagena. Y, bueno, se demostró la respuesta que dimos en el estado de alarma para asumir inicialmente y después, conjuntamente con la Administración regional, la atención de todas las personas que se encontraban en situación de calle y que, además, padecían trastorno mental grave y o adicciones. En Cartagena hay 17 personas en situación de calle. Son unos datos que demuestran, en una comparativa nacional, que Cartagena trabaja muy activamente desde la prevención y desde la coordinación y que estas 17 personas, además, están muy controladas y se saben los nombres y los apellidos. Estamos desarrollando un servicio de vigilancia continua. Un servicio que entendemos esa localización e intervención a través de un rápido estudio estudio y diagnóstico que nos permite aplicar de la forma más rápida y efectiva todos los recursos y atención.